Algunos comerciantes del municipio de Arauca se han vinculado a la campaña iniciada por el Instituto de Tránsito y Transporte de Arauca, Dote Unparche. Esta vez se tapó el hueco de la avenida Rondón con calle 17 en el barrio Cristo Rey. Claro que sí, he sido testigo de más o menos este año unas 30 caídas de gravedad de gente que ha pasado y han quedado incunetadas en esta zanja. Realmente es una cosa de mucho accidente precario para la sociedad araucana. Félix Rodríguez, propietario del establecimiento comercial Félix Pizza, adoptó el hueco que queda ubicado frente a su negocio en el barrio Cristo Rey. Hombre, nosotros decidimos acompañar con un múltiplo de cemento y la arenita, hay que poner un grano de arena. Entonces, así fue que nos pudimos vincular aquí con las entidades que vienen realizando esta campaña, como es Tránsito en Serpa y el Comité de Taxistas, Presidentes, Ediles y bueno, y ustedes que nos acompañan también hoy como prensa aquí. Gracias por vincularnos y promover esta actividad de adoptar un parche. El comerciante araucano invitó a la comunidad en general de no quejarse tanto ante las administraciones, sino de apoyar esta campaña que es para el bien de todos. De igual forma, invitar a la gente no es solamente dar una quejerella o hablar mal del gobierno, sino poner también parte de nosotros. Hombre, para mí eso es mucho beneficio, esta calle se inunda, se encharca, el pozo queda tapado y la gente no ve el hueco cuando la calle está inundada y por eso corre el riesgo de caerse siempre. Hay fracturas, hay gente que ha fracturado rodillas y eso también le acarrea a la alcaldía y a las demás entidades, pero hombre, hay que también tomar conciencia y al menos echarle, ahí le echamos piedra con la comunidad, pero gracias a ustedes que vinieron hoy, le vamos a echar cemento, vamos a echarle buena piedra o en concreto y esperamos que poder destapar la alcantarilla para que el agua fluya normalmente y no se estanque aquí en la esquina y podamos tener pues la vía más seca y mejores condiciones para todos los araucanos. Este es otro de los huecos que la campaña de adoptar un parche tapó en el municipio capital. La comunidad y comerciantes donaron los materiales. La comunidad y comerciantes donaron los materiales.